Hola amigos, os presento Rye Jacket de Q36.5 ¿Impermeable? Pero además yo diría que es más que un impermeable ¿Y en qué es más que un impermeable? Siempre tenemos que conocer que todo, cuando necesitamos un impermeable en ciclismo siempre pensamos en el típico para vientos, impermeable, que está lloviendo, nos lo ponemos, nos agobia no quiero llevar un impermeable porque me agobia, porque tiene volumen, peso, etc, etc La Rye Jacket de Q33.5 es diferente en muchos conceptos Primero, es un impermeable, pero a su vez es como si fuese una chaqueta Cuando me refiero a la chaqueta es porque no es el típico plástico frío ¿Sabéis? Esa es la acción de ponernos en impermeable y decir, es que, jopé, que es inserción de plástico que se me cuartea cuando hace frío o, y por qué no, es incómodo Incluso a nivel profesional Al final, no gusta un impermeable porque agobia ¿Vale? Es como un chenderismo, un montañismo Los impermeables son, es una prenda que no es muy agradecida porque no transpira, porque siempre estamos como incómodos Pero os aseguro que la Rye Jacket es muy cómoda ¿Vale? Porque luego, al final veréis por dentro como es la Rye Jacket y podéis alucinar, alucinar porque tiene los hilos de plata como está concedido, las cámaras de aire que tiene por dentro ¿Vale? Y eso hace que sea muy cómoda muy versátil, y a la verdad, y para mí personalmente creo que es una chaqueta que, bueno, que rompe los esquemas ¿Por qué? Porque las mangas están formadas porque la chaqueta está cortada como si fuésemos de ciclismo porque además es un impermeable, o chaqueta, por así decirlo que por detrás tiene bolsillos muy importante, el cuello, pues como todo el concepto como la Thermica Jacket, es un cuello que es doble ¿Vale? Así el aire no entra Si os fijáis, los hilos de plata en el cuello también La plata son hilos Es curioso con la plata porque yo siempre pongo la... La gente me suele decir ¿Pero qué es eso el hilo de plata? Es muy sencillo Cogéis una taza de té o de café y otra taza de té o de café ¿Vale? Ponéis una cucharilla de plata y una cucharilla de acero Y os dais cuenta que cuando tomáis el café o el té la cuchura de plata siempre mantiene ese calor y eso es la plata mantiene el calor ¿Vale? Recordad que el jacket está todo a la vuelta Tenemos el cuello al revés pero hay una doble lámina con los hilos de plata Para el cuello, para que entre el aire Insisto, ¿eh? Está todo el agua al revés Con plata ¿Vale? Fijaros en las mangas reformadas Fijaros en la parte interior que es la parte esta de la muñeca como es transparente ¿Por qué? Porque está por debajo Entonces, realmente no hace falta que nos dé que tenga una protección pero si es elástico para que encaje bien al guante ¿Vale? ¿Eh? La capa de las mangas como lo que es los hombros es un tejido como si fuese un hilo de abeja que está como como en 3D para que haya cámaras de aire y tengamos esa sensación de respiración La cremallera con su tapa ¿Vale? Incluso la cremallera es hermética pero lo más importante es el pecho ¿Vale? ¿Y por qué? porque son los hilos de plata que hemos hablado antes pero hay una capa una capa de aire ¿Vale? Un poco de la mano y esta capa de aire es un aislante y a su vez si lo ponemos con los hilos de plata pues nos proporciona confort por eso es un impermeable que es impermeable y chaqueta a la vez con una vertebral ¿Eh? en 3D ¿Eh? la parte de los homóplatos es más que es impermeable es el mejor impermeable es el mejor impermeable ¿Vale?